Estimados amigos, hoy estamos María Sol Pérez Shell, Álvaro Benavides La Greca y quien les habla, Carlos Blanco, nuevamente con Vladimiro Mujica, quien es conocido por todos ustedes, actualmente es profesor visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén y participa activamente en organizaciones de la sociedad civil a favor de la democracia y la libertad en Venezuela y en la diáspora. Vladimiro, bienvenido a nuestro programa. Estamos muy interesados en conversar contigo porque hay una cierta angustia sobre la realización de las primarias, que tiene dos grandes áreas, una la de la votación dentro de Venezuela y otra la votación de la diáspora. Quisiera comenzar por preguntarte cuál es el estatus de acuerdo a la Comisión Nacional de Primarias de la diáspora en el sentido de si ya está acordado que voten todos los venezolanos que tienen capacidad para hacerlo mayores de dieciocho años en el exterior y si no, cuál es la situación. Bienvenido, Vladimiro. Bueno, primero que todo, gracias por la por la invitación. Esta es la segunda vez que voy a estar con ustedes. La primera vez fue un gran placer para mí y espero pues que que esta segunda oportunidad sea igual. Mira, Carlos, respuesta a tu pregunta para tratar de de ganar tiempo con todas las cosas que hay que conversar. La situación es que la Comisión Nacional de Primaria promulgó un reglamento, ese reglamento para la semana, probablemente un poco más, y dentro del reglamento se contemplaba la nombramiento de una comisión de apoyo. Esa comisión de apoyo fue nombrada hace unos días, pues que existe la comisión de apoyo, que tiene a dos integrantes de la comisión de primaria y tiene a tres integrantes que no son de la comisión de primaria. El estatus es que lo que está previsto en el reglamento es que el registro de partida es el registro electoral permanente que en algún momento se publique, probablemente el del año, el final del año pasado. Y entonces eso tiene como consecuencia que los únicos venezolanos en la diáspora que pueden participar son quienes ya están inscritos en ese registro y que por alguna razón cambiaron de residencia. El grupo al que tú te refieres de los venezolanos que cumplen, alcanzan la mayoría de edad en el momento en que ese registro se hizo y en la actualidad, esos en principio no pueden participar. Es decir, el reglamento no establece ninguna ruta para que los jóvenes que alcanzan la mayoría, que hayan alcanzado la mayoría de edad en este intervalo se puedan registrar. Eso por supuesto es un punto contencioso muy importante. Nosotros hemos estado hablando con gente que está en la comisión técnica, que está apoyando a la comisión de primaria y digamos eso hasta donde yo entiendo, porque aquí yo no puedo hablar con absoluta o con absoluto control y dominio de los hechos porque no lo tengo, pero hasta donde yo entiendo ese es un punto que sigue estando en discusión, pero tal como están las cosas en el reglamento, esa es la situación. Entonces, en el reglamento se establece también una cosa muy importante, se establece que el primer paso que es la actualización. La actualización se traduce en que como solamente pueden actualizar su información en el registro, quienes ya estén registrados, entonces la actualización se traduce simplemente en actualizar el lugar de residencia. Es la única actualización que vale en ese caso. Vladiliro, para ver si entiendo lo siguiente, existe un registro electoral actualizado a finales del año pasado. El rep del CNE. El rep del CNE. Los que están allí registrados y viven en el exterior, tienen, tenemos el derecho a votar en las primarias. Siempre y cuando actualiza tu residencia. Exacto. Pero la actualizas a través de un registro que se va a abrir. La actualizas a través de un mecanismo digital que todavía no se ha abierto y que el presidente de la comisión anunció que iba a ser a través de una app, una de estas aplicaciones de telefonía celular, que todavía no ha sido identificada o distribuida. Entonces, ese primer paso es digital. Tú lo actualizas, puedes actualizar tu información desde cualquier parte del mundo. El segundo paso. Pero perdóname, tú lo vas a, esa actualización va a ser con el CNE, porque anteriormente. No, 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 esa actualización, la comisión decidió. Es con la comisión. La comisión decidió que todo lo que se iba a hacer en relación con la diáspora, la venezolana fuera de Venezuela, era autogestionado. Es decir, que es sin participación del CNE. Pero usan el mismo registro. Usan el mismo registro, el mismo registro de partida. Bueno, esa es parte del problema, y por eso hubiese sido muy bueno que Caleca, Andrés Caleca, que iba a estar en este programa, y que a lo mejor se incorpora más adelante. Déjame hacer un paréntesis, porque Caleca es probablemente quien más ha levantado la voz de alarma sobre un problema extremadamente serio, que es que el registro electoral, ese registro electoral, con el que vamos a, con el que la diáspora va a empezar el primer paso de actualización, ese registro electoral, tiene un desfase, tiene una brecha de casi 10 millones de electores, que incluyen a, que son cuatro categorías esencialmente, venezolanos en Venezuela que no han actualizado su dirección o que los desactualizaron por la reconfiguración de los circuitos electorales. Venezolanos en Venezuela que han alcanzado la mayoría de edad y no han tenido oportunidad de registrarse. Venezolanos fuera de Venezuela, que están en la situación que ya señalamos, y en los dos casos, dentro y fuera de Venezuela, los jóvenes que alcanzarían la mayoría de edad y que no están incluidos. Eso, sumando esas categorías más los venezolanos que están fuera de Venezuela y que no tienen identificación, según Caleca y según Sumat y según varias fuentes, llegan a 10 millones de electores. Es decir, que estamos en presencia de una, de una vulneración extraordinaria de un derecho humano fundamental y nosotros hemos insistido en llamarlo un derecho humano y no solamente un derecho político y ciudadano, porque el derecho a participar, no la democracia, que no está considerada como un derecho humano en la declaración, pero sí que están considerados como derechos humanos la posibilidad de participar en la elección de las autoridades de cada país. Entonces, nosotros estamos señalando que el poder electoral en Venezuela está vulnerando masivamente un derecho humano de los venezolanos porque no ha hecho lo que tiene que hacer para registrar de manera adecuada y que les permita realmente votar a 10 millones de venezolanos. Entonces, eso es con, estoy hablando por Caleca. La mitad de la población votante, potencialmente. Es más o menos, sí, porque el registro son como 18 millones o algo, sí, es más o menos el 50% de la producción votante. Ahora, esto lo que significa es que para las elecciones primarias de la oposición democrática venezolana habría que convenir en un procedimiento que permitiera la participación a través de reglas previamente establecidas, pero que no tienen que ser las del CNE, de todos los votantes que están en esa situación que tú describes. Claro, y la respuesta y la respuesta a esa pregunta de Carlos Blanco la va a hacer Vladimiro Mujica. Apenas regresemos en el segundo segmento de nuestro programa de esta noche, Tres Contigo, en EBTV Miami. Gracias. Gracias. Gracias.